Con base en el texto identifique la paráfrasis. Muy bien. Paráfrasis, repetir una misma idea, en otras palabras, manteniendo siempre su sentido originario. La lectura expresiva es aquella, muy bien hablábamos de la lectura expresiva, es aquella en la que confluyen el arte de las letras, la belleza de nuestra entonación que deleita y la expresión facial que nos caracteriza. Muy bien. La lectura expresiva canaliza la elocuencia impregnada en un texto, el arte de las letras, la elocuencia, a través de nuestra voz, la belleza y nuestra entonación, tiene que ver con la voz, expresión facial con la gestualidad. Ya tenemos la respuesta, pero veamos las demás opciones. La lectura expresiva logra reproducir el sentido de un texto. Nos está faltando aún más todavía, porque no es solamente eso, es el arte de las letras, ¿no es cierto? Y es el arte de la entonación, no solamente lo expresivo en lo facial. La lectura expresiva se vale de la vocalización de un texto, claro que se vale de la vocalización en cuanto a la entonación, pero delega el resto de la idea. La lectura expresiva limita el entendimiento de un texto debido a que, no, no, no limita, más bien esta facilita, puesto que confluyen y se complementa. Por tanto, la idea que es paráfrasis es la opción A.